Datos del Banco Mundial revela que Nicaragua mantiene una tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto de 0.9%, mientras el Banco Central estima entre 1.2.5 y 3.5. Por su parte, la diputada Azucena Castillo afirma que Nicaragua debe venir de donde estamos, cualquier incremento se va a reflejar como mucho. La verdad es que Nicaragua debe venir de donde estamos, cualquier incremento se va a reflejar como que es mucho, pero va a ser difícil decir que ya estamos creciendo porque la recesión acumulada de cada año nos lleva a un conjunto de caídas difícilmente de superar en este primer año. Yo vería ahí una combinación. Lo que pasa es que se siente un poquito mejor la situación dada el papel que ha tenido el oro, específicamente el oro que son exportaciones brutas de oro seguidas de la ganadería y los otros productos tradicionales, pero en realidad es el oro el que está sacando a flote a este país, pero segundo, por otro lado, hay que tomar en cuenta las remesas. Entonces, entre exportaciones y remesas se está ayudando mucho a que este año no tengamos la misma, y además la parte internacional que también ha crecido, por ejemplo Estados Unidos va a crecer a un 6%. Por su parte, Guelmar Gutiérrez afirma que dicho crecimiento que estima el Banco Central significaría más recursos para el erario público. Después del 2018 y con los resultados negativos del intento fallido de golpe de Estado, nosotros caímos a casi un 3.9% en terreno negativo el crecimiento económico. Entonces, si nosotros ahora estamos proyectando a un 3.5% positivo, estamos hablando de remontar de casi 7 puntos porcentuales en relación al piso negativo que nosotros teníamos. Eso es algo sumamente positivo porque eso está demostrando que los actores económicos, las micro, pequeñas y medianas empresas, los sectores agropecuarios, se están movilizando y están apostando por el futuro y por el crecimiento de nuestro país. Noticias 12, Darren Tellez.